Hola, muy buenas de nuevo a todos, alumnos y alumnas, espero que estéis súper bien de salud, de ánimo, ¿vale? Cada vez queda menos, cada día es un día menos, para que volvamos siempre a la normalidad. Y allí estaré yo esperando, ¿vale? Pues bueno, nos vamos a la página 122 y 123 del libro de Ciencias Sociales, que ya estamos justamente en la última parte de la Edad Media, que vamos a ver el tema del arte y la cultura en los reinos cristianos. Y vamos a tener fundamentalmente dos tipos de arte, que es el arte románico y el arte gótico. A ver, para entender un poco esto de los estilos, tenéis que entender que son modas. Es decir, igual que ahora está en música el trap, que os gusta escuchar, y hace unos años estaba la moda del reggaetón, ¿vale? Y hace más años había otra moda, que era el del pop rock español, que era otro tipo de música, ¿vale? Entonces, digamos que la sociedad siempre va cambiando de estilo, de música, pero en este caso lo que vamos a hablar es de estilo arquitectónico, es decir, de la forma en la que se construían las cosas. Fundamentalmente los edificios más importantes, como son los edificios religiosos o los palacios. Entonces, en unos años hay unas modas, donde se ponen de moda hacer la ventana de una forma o unos colores o un tamaño en los muros, y en otros siglos hay otro estilo. Se pone de moda otra cosa y se hacen las cosas de otra forma, distinta, ¿vale? Por eso cuando hagáis una excursión a las catedrales, a distintos tipos de ciudades, y os dicen, ah, pues ese edificio es de estilo renacentista, pues esa es una moda, ¿vale? Que se puso de moda en Italia y se extendió por Europa, o es de estilo gótico, ¿vale? Pues porque se intenta imitar un estilo que también, ¿no? En fin, son modas de cómo construir las cosas, ¿vale? Bueno, el arte románico es un arte que se extiende por Europa y evidentemente por España en el siglo XI-XII. Se le dice románico porque tiene cierta relación con Roma, Es decir, el tipo de cómo se hacen los muros y las arcadas, que son la forma de los arcos, ¿vale? Pues intenta parecerse o dar como un recuerdo a cómo se hacían las cosas en Roma, ¿vale? Y es un estilo muy austero. Austero es que no es muy así, muy esplendoroso, ¿no? No es como estas catedrales que veis y es como todo gigantesco y todo súper espectacular, sino que intenta tener un poco más de sencillez. Donde destacan son los muros, que son muy anchos, y luego las ventanas, que son muy pequeñillas. Y luego, en estos edificios religiosos, porque verdaderamente son los edificios importantes para los cristianos, pues lo que destacan es que hay muchas imágenes. En los retablos que hay en la iglesia, a día de hoy, hay muchas imágenes de escenas de la Biblia. Eso, por ejemplo, la religión musulmana está prohibido, no puede haber imágenes. ¿Por qué los cristianos usan las imágenes? Y la escultura, cuando en teoría en el Antiguo Testamento también está prohibido hacer eso, pues porque tenéis que entender que en la Edad Media, y más adelante, la gente no sabía leer nada. Entonces, la única forma de conocer lo que pasa en la Biblia, o lo que le pasó a Jesucristo y demás, era a través de la imagen. Entonces, tenéis que pensar que los sacerdotes o los religiosos, la manera de instruir a sus feligreses, por así decirlo, la manera de enseñarles lo que tenían que hacer, y lo que pasó en la Biblia era pues con imágenes, como si fuese, como yo con la pizarra. Pues mira, aquí está San Mateo haciendo esto, no sé qué, no sé cuánto, aquí no sé cuánto le pasa esto. Y era una manera muy fácil de enseñar a las personas, pues las cosas de la Biblia, ¿vale? Y aspectos históricos, porque muchas veces los retablos se mezclan un poco lo religioso con cosas que han pasado en España. Por ejemplo, en la Catedral de Toledo, pues hay escenas de la conquista de Granada, a su vez en la Catedral de Granada creo que hay escenas de la conquista de otras ciudades y demás, y se ve a los soldados. Se mezcla un poco la historia de España con lo religioso, ¿vale? Y luego tenemos el arte gótico. El arte gótico, pues son todo ese tipo de iglesias o catedrales, que son como mucho más altas, puntiagudas, finitas, que hay muchas gárgolas, y pues las torres que veis, tipo como en Notre Dame, en las torres que hay de la catedral siempre hay como una especie de sobresalientes y gárgolas, y está todo como muy, muy, muy decorado, con arcos súper puntiagudos. Hay muchas vidrieras. Las vidrieras son cristales de colores, que el efecto que hace es que cuando pasa la luz del sol, ilumina la catedral por dentro y le da como un efecto más especial, ¿no? Porque lo inunda todo de color. Pues bueno, las vidrieras del arte gótico son bestiales, son súper grandes, y hacen una cosa que son los rosetones, que es justo en la fachada central de la iglesia, pues hay un círculo de cristales de colores de esas vidrieras, y suelen ser enormes, ¿vale? Entonces, esto como curiosidad, los campanarios de las torres, de las catedrales, generalmente suelen medir, muchas de ellas suelen medir 33 metros, porque era la edad con la que murió Jesucristo. En las catedrales siempre hay un orden matemático, a veces un orden secreto, de, bueno, de números que hay en la Biblia, por ejemplo, la edad de Jesucristo, y pues intentan muchas veces esos números que aparecen en la Biblia, esos números mágicos en teoría, pues reproducirlo a través de la arquitectura. Como ya digo, los campanarios de abajo arriba suelen medir 33 metros, por eso, porque fue la edad en la que murió Jesucristo. Este tipo de arte no lo podéis ver, o no podéis verlo del todo, por ejemplo, en la zona en donde vivimos, por una sencilla razón. Estamos hablando de que el arte gótico, dice que es del siglo XIII, XIV y XV, es decir, 1300, 1400, 1200 también, 1200 no sé qué. Porque si aquí se conquista Granada en el año 1492, estos dos estilos ya se han pasado de moda. Entonces, lo que vais a ver, por ejemplo, en la Catedral de Granada, o lo que vais a ver en la Catedral de Málaga, son otro estilo distinto, que aquí no aparece en el libro, que es el estilo renacentista, ¿vale? Porque todo lo que veis en esta zona, como fue lo último que se conquistó por los cristianos, pues es como más moderno. A ver, es súper antiguo, pero es como más moderno que lo que podéis encontrar, por ejemplo, en Zaragoza, ¿vale? Que está más al norte y se conquistó antes, ¿vale? Y bueno, pues voy a decir más curiosidad de las catedrales. Las catedrales son unos edificios súper grandes y tenéis que tener en cuenta que gran parte de las catedrales se tardan en construir a veces cientos de años. Cientos de años, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con muchas catedrales? Que están sin acabar. Cuando vosotros vayáis a la ciudad de Málaga, quiero que os deis cuenta, pongáis de frente, y veáis que es una catedral que tiene, debería de tener dos torres, sin embargo, tiene solo una torre y la otra está sin construir. Por eso le llaman la banquita. ¿Por qué? Pues porque hubo una crisis económica y demás, faltó el dinero y se dejó así. Es decir, se dejó solo una torre y la otra que está medio construida, que se ven hasta los cimientos, ¿vale? La catedral de Barcelona, que es la Sagrada Familia, que además se construyó hace poco, del siglo XX, del siglo pasado, de Gaudí, que es un artista muy famoso, pues está construyéndose todavía. Es decir, todavía hay grúas y están trabajando y tal, con los planos que dejó ese hombre. Ese hombre ya se murió hace muchísimo tiempo y siguen completando esa catedral. Y prácticamente en muchas catedrales siempre les faltan zonas. ¿Por qué eso? Porque son obras súper grandes, que no se llegan a acabar y muchas veces pues tienen reformas. Entonces, por eso, en las catedrales no solo se ve un estilo, sino que se ven muchos estilos. Porque si van pasando tantos años, tantos cientos de años, a lo mejor llega otro artista y dice ah, pues yo voy a hacer el estilo renacentista. Y otro a lo mejor le metió el estilo gótico, ¿vale? En un principio. Y nada más. Bueno, también deciros, así como curiosidad, de las catedrales que hay por nuestra zona de la costa, no catedrales, sino iglesias, ya me estoy yo emocionando. Pero sí que la catedral de Almería, la catedral de Málaga, las iglesias que hay en Motril, sobre todo la iglesia mayor, y seguramente en Almuñeca o en Belén Málaga también ocurre, la forma que tiene es una forma muy peculiar que es típica de la costa, que es usar la iglesia a modo de castillo y las catedrales a modo de castillo. Si veis la catedral de Almería, parece más bien una fortaleza que otra cosa. Por una sencilla razón. Y es que aquí solían venir, ya después de que nosotros reconquistásemos, de que se reconquistase toda la parte musulmana, solían venir piratas, ¿vale? A la costa venían barcos de piratas. Aquí, por ejemplo, pasó mucho tiempo Barbarroja y venían del norte de África. De ellos lo que hacían era venir con los barcos y saqueaban las ciudades, saquear es robar, ¿vale? Saqueaban las ciudades, todo lo que tenían, y se llevaban a las personas para usarlas como esclavos, por ejemplo, en países del norte de África, ¿vale? O sea, se llevaban a gente, pues, nuestra, ¿vale? Bueno, era algo terrible. Entonces, lo que hacían en las localidades de la costa andaluza, sobre todo, y de la costa de Valencia y demás, pues era algo muy sencillo. Y es que cuando venían estos piratas, que se veían desde lejos, con unas torres que, son las torres que veis cuando vais por la carretera hacia Motir, todas esas torres son torres vigías para vigilar a los piratas, ¿vale? Del siglo XVIII, siglo XVII también. Entonces, se daba la voz de alarma, se encendían unas antorchas, eso se veía desde los pueblos, y la gente lo que hacía era huir, ¿vale? Por esas calles serpenteantes, que ya hablamos en la Edad Media, y se metían directamente, ¿en dónde? En la iglesia, ¿vale? Entonces, en la iglesia de aquí, de la costa, veis que tienen hasta sitios para poner los fusiles, que tienen sitios para poner cañones, es decir, son iglesias, pero tienen la función de fortaleza, por eso, porque aquí estábamos todos los días liados con los piratas, ¿vale? Y bueno, en el siguiente vídeo ya explico las actividades, ¿vale? Que sería, vamos a hacer solo, la, bueno, sí, la 1 y la 2, que es interesante, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!